Vamos a llamar, puede fallar, vamos a llamar a una santería, chicos. Mientras buscamos el teléfono, ¿sabés lo que me acordé? Que había en mi casa y de mi abuela un elefante, que no tiene que ver con Colón, pero dice que le ponía la plata y eso también decían que era por la buena suerte. Y era una chiquita que yo lo amaba y me acuerdo que una vez se lo presté a una nena y nunca me lo devolvió, me retraumó, como que me lo choré. ¿A que era el elefante? Claro, yo me sentí re mal. Claro, porque se le pone, creo que apuntando a la puerta, no sé si la cola o la trompa, no sé qué onda. En la trompa, como que se le pone plata, pero eso quiere decir algo que vas a traer. Sí, pero no sé para dónde tenía que estar apuntando. Ah, mirando, pero eso tenía yo. Además de santos, mi abuela era muy religiosa, tenía todas las estampitas habidas y por haber de todas las vírgenes, yo me acuerdo que no era en un trabajo de la escuela, ni de la escuela católica, hice un álbum con todas las estampitas que tenía mi abuela. Estamos por llamar, estamos marcando y mirá que va a ser sin chequeo previo. ¿Pero sería una santería? Una santería, sí, sí. ¿Pero Lequeco da con los santos? Por eso mismo se lo vamos a preguntar. Ahí está, atención, cortame la música. ¿Cuál es esta, San Pablo? Una santería es. Ah, bueno. Nosotros buscamos las páginas amarillas, santería, ¿nos salió este número? Pero es que sea de acá. Ojalá. No importa si no es de acá. Santería, Santa Teresita. Santería. Ahí está. Santería, Santa Teresita, ¿cómo le va? Bien. ¿Con quién tengo el gusto? ¿Quién habla? Habla Marito Ariel acá, estoy en un programa de radio, quería hablar con una santería y me dieron su número, ¿puede ser? ¿Digo bien? Sí, pero estoy ocupado, señor, ahora. No le puedo hacer una pregunta cortita, si el caballero es cortita la pregunta. Estoy ocupado, señor. Necesito un equeco, señor, por favor, no me cortes, señor. Señor. Yo tengo el equeco. ¿Cuánto vale el equeco? Dígame eso nomás. No, no tiene, dice. ¿Dónde venden equecos? Tengo el equeco. Tiene, tiene sorda, tiene. Bueno, pero trátenme bien. Bueno, señor, ¿cuánto vale el equeco? Bueno, si están hablando tres personas a la vez no se entiende nada. Tiene razón usted, señor, es mi mujer, siempre me pasa lo mismo. ¿Qué precio tiene el equeco? Tres mil, dos mil, dos mil, dos mil cien. Ah, está con su señor, usted también, muy bien, perfecto. ¿Y la dirección de la santería, señor, y no lo molesto más? Avenida Freire, 2381. Es usted muy amable, muy simpático, muchas gracias, ¿eh? Hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Pero qué carácter que tiene señor. Yo quiero llamar a otra más buena onda, porque este no me gustó, me trató mal. Sí, dijo, pero escuchaste, escuchaste lo que dijo, sí tengo, porque yo tenía que que dijo que no, dijo, sí tengo. Aparte tres mil, no sé cuánto, tiene que ser más. No, pero después va a jugar dos mil y pico, se ve que tiene el clavel, lo tiene el clavel. Chicos. No, pero tiene que haber otra más buena onda, así nos dan un equeco. Qué mal que quedó en ático. Yo conozco una que se llama San Pablo, o sea, Pablo, Pablo VI, Pablo VI, ¿no está el teléfono? Pero ya, pero ya está, ya, vos quedate con la bronca. Para ver si nos atienden mejor. Igual dijiste que íbamos a manguear, ni siquiera pudimos. Pero si no pudimos, si hiciste una mala onda. Y por eso nos podemos probar con una, ahí está. Santería, ¿sana o no freire? ¿Querés hablar vos? Bueno. Ahora no me atiende si me toca. Estaba llena la santería de la otra, chicos. ¿Hola? Sí, hola. ¿Santería? Sí, hola, caballero, ¿me escucha? Hola. Sí, señora, ¿cómo le va? Sí, ¿cómo le va? ¿Una santería? ¿Estamos hablando? Sí. ¿Cómo le va? Marito Ariel y Nati Negri los saludan. Acá estamos en radio. Y queríamos hacer una consulta, señora, si usted tiene un segundito de tiempo. Estamos en vivo. Estamos en vivo en la radio, señora. Mire, en este momento tengo gente. Ah, tengo gente. Yo le quería preguntar por una queco, señora, nomás. Porque es el Día del Ekeco hoy, Día Nacional del Ekeco. No sé si sabía. Sí, no, no lo sabía. Bueno, ¿tiene queco para vender? Sí. ¿Qué sale en Ekeco, señora, más o menos? 18.000. ¿18.000? No, perdón, 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 1800. Me parecía, señora. Yo le estaba por cortar porque me asusté, señora. ¿Cómo es su nombre, señora? Rapito. Marta. Ah, Marta. Marta, muy amable, Marta. Usted sabe, Marta, que nosotros somos de Radio Rec. Le digo rápidamente, estamos saliendo por 107.3 Dial y además por stream, por YouTube y por todas las redes sociales, por la aplicación. Usted es famosa ahora, Marta. La red famosa. Y nosotros queríamos saber si a usted le interesa un canje. Nosotros nos regala un Ekeco. Para que nos dé suerte en el programa. No, porque no soy la dueña. Ahí está. Señora, queremos decir una cosa. Llamamos a otra santería. Recién nos atendió el señor muy mala onda. Y usted es muy buena onda, señora. Muchas gracias por eso. Sí. Bueno. Y aparte más barato el Ekeco. Es verdad. Primero menos usted. Y más lindo, capaz. Y no sé si es más lindo. El otro nos ofreció una 3.000 y pico y después 2.000 y pico. ¿Pero usted es de 1.800? ¿Dónde están ustedes? 1.800. Nosotros estamos en calle Mendoza. ¿Y qué más? Casi 9 de julio. ¡Ah, estamos acá a la vuelta! ¿Y el dueño en qué momento lo podemos encontrar? ¿A quién? ¿Al dueño? Y no viene casi porque es una señora mayor. Ah, la señora mayor. Casi siempre los sábados a lo mejor. Marta, qué buena onda que tiene usted. Marta. Bueno. Me vas a acordar a mi tía. Tengo una tía Marta yo. Muchas gracias, Marta. Ah, bueno. Bueno, de nada. Gracias, Marta. Un abrazo, un beso. Bueno, que les vaya bien y que les dé suerte el Ekeco. ¿Cómo es el nombre de la santería, Marta? Sanonofre. Sanonofre. Gracias, Marta, por tanto. Un beso. Bueno, bueno. Chao, chao. Hasta luego, hasta luego, ¿eh? Bueno, en el Día Nacional del Ekeco, entonces. Casi me muero cuando dijo 18.000. Chicos. Como que dije, ¿qué pasó acá en el Ekeco? Se llama como la cárcel de Marginal. Claro, Sanonofre, Sanonofre. Ajá, sí. Yogi, acércate, Yogi, porque yo necesito hablar con alguien. Bauti, yo nunca, jamás vi a alguien que mangué con tanta, pero con tanto desparpajo al aire en un programa de radio. La amo, Nati. Fue el mangazo más violento que bien me vi. Y, pero me quería cortar, entonces le dije, directamente. ¿Y cómo le digo las cosas? Chicos. Hay que ser directo. Yo soy buena. Soy fan de Nati. Igual soy buena para el canje, nada más. Tendría que mejorar en otras cosas. Soy fan de Nati. No me salió igual. Corte, ya venimos. Nati, sos mi ídola. Igual voy a conseguir un Ekeco gratis. Por favor, te lo pido, ¿eh? Ya venimos.